Creo que también cuenta lo que el rival hace, ¿no? ¿Sientes que es falta de comprensión por parte de la afición Merenguer, por la selvatina que hubo al final del juego? Es normal, tío, es normal, porque siempre la afición quiere ganar, siempre viene a un estadio, paga un boleto para venir a ver ganar el equipo, que juegue bien, que dé buenos espectáculos. Desgraciadamente, tío, la presión que hay en el equipo no es fácil, hay muchos jugadores que de repente no asimila bien eso, pero como tío, esto apenas comienza, estamos en los primeros lugares también, no es que las cosas están saliendo tan mal, le hemos hecho, estamos ahí creo que en segundo o tercer lugar y eso pues nos respalda todavía, ¿no? Ahora, Donis, usted ha hablado con sus compañeros, aquí hay futbolistas que parece que no están tan comprometidos y estamos hablando del único equipo que ha clasificado a un mundial de clubes que se exige permanentemente. Sí, claro, aquí todo jugador que viene sabe que la responsabilidad de este equipo siempre es grande, siempre es jugar bien cada partido, entregarse al 100, mostrar buena actitud, buscar siempre campeonatos y aquí no solo es un día así, otro día, no, aquí es de todos los días y tenemos que estar claros en eso, unirnos como equipo, hacer una familia dentro de la cancha, afuera de la cancha y sacar esto adelante. ¿No ni más tranquilo cuando ya se ha anunciado que va a haber alternabilidad en el marco y la ovación que hoy te ha dado la gente? No, contento, contento porque uno siempre quiere jugar, ¿no? Y saber que tiene el apoyo y el respaldo de la gente siempre es bueno que lo reconozcan de repente el trabajo que uno hace, pero al final el profesor tomará las mejores decisiones, él es el que manda y vamos a catar lo que él diga. Ahora, ¿a usted le gusta esto, Donis, de que hay una rotación o que en Menjibar se gane el puesto? A mí me gusta jugar, sea como sea, siempre jugar es importante, alterné 10 años con él y yo no tengo ningún problema, pero al final, como digo, quien toma las decisiones es el profesor y nosotros solo somos trabajadores y vamos a catar lo que él diga. Bueno, Donis, ahora en las gradas vimos la ovación, ¿verdad? Te aclaman, ahora eres considerado un ídolo en la institución de la Olimpia. No, 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 la verdad, mi respeto para la gente siempre, para uno es muy... ¿Te esperabas esto, que la gente, que un hombre te cantara? No, la verdad no, la verdad creo que no me esperaba esto, me están haciendo sentir una persona, de verdad, muy valiosa, muy orgullosa de lo que hago y eso pues me compromete a cada día a seguir mejorando. E incluso jugadores del equipo Real España, decía Don Julio, se acercaron, Donis, por el reconocimiento de tu buen trabajo esta tarde aquí en el Nacional, ¿qué significa esto? No, es que tengo amigos, tengo amigos, en Real España creo que es el equipo donde más amigos tengo, ellos siempre me han respetado y siempre han valorado lo que he hecho, entonces, hubiera ganado o perdido, ellos siempre me han saludado porque siempre ha habido ese respeto. Bubba lo dijo, le he dicho a Donis mi respeto y yo, a quien se lo merece, por donde fuera. No, la verdad gracias, agradecido con toda esa gente que valora el trabajo de uno, la trayectoria, lo que uno hace a diario, la verdad mi respeto para él también, tiene grandes condiciones y sé que va a ser uno de los mejores porteros del país.